¡Qué lugar simple y aburrido siempre es como el día anterior! ¡Qué lugar solo militares trabajando así! ¡Ordene! 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 Corren los residentes como siempre a saludar al coronel Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este central militar ¡Buenos días, interna! ¡Buenos días, doctor! ¿A dónde vas? ¡Al laboratorio! Acabo de sacar una gasometría, BH, química y otros estudios ¡Muy bien! ¡Pero la lista! ¡Rápido! Mira ahí va esa interna tan extraña, seguramente es civil No es de nuestra antigüedad y cansada siempre está No hay duda que una interna nueva es La TAC El alta ¡Qué lentos todos! ¡Visita! El parte Hay que imprimir Me da seis más Se acabó el tóner Yo quiero más que vida de hospital ¡Ah, interna! Buenos días, aquí está el laboratorio que me pidió ¿Ya lo recabaste? No podía dejarlo ¿Pacientes nuevos? ¡Ja! No desde ayer No importa, revisaré... a este ¿Ese? Pero si lo has visto dos veces Es el más malito Con cefalea, náusea, desaturando y tiene oxígeno Si tan mal se puso, toma una gasometría Pero, doctor... Insisto Está bien, voy por leparina Mira, ahí van todos los residentes Seguro urgencias va a estallar Los internos nunca están Al casino siempre van Se la pasan desafanándose ¡Ay! Código amarillo El paciente no respira más Empiecen las maniobras Y hay que salvarlo antes de que sea el final Es tan difícil sacar los pendientes Cuando acabas de empezar Pero cuando eres MIP2 Te puedes desafanar Dices voy a recabar Y llegas dos horas después El interno llega dos horas después Excelente sutura maestro No se le salió ningún punto Lo sé Ninguna técnica se le puede escapar Es cierto doctor Pero no puedo decir lo mismo de los internos Esos civilones Justamente Flojos, inútiles y quejumbrosos Porque yo merezco lo mejor Pero están aprendiendo ¿Acaso no merezco lo mejor? Sí, lo sé, pero... Pero, ¿cómo? Cuando era interno Tres alas cubría Al mismo tiempo y sin dudar La impresora traía yo Si no se la robaban Y hasta tiempo de una clase presentar Allá va el SR4 Ya quiero poder ser igual Pensar en eso me emociono Ya solo hay que pasar ese neval Doctor, la TAC que recabar Preséntame a tu paciente Que la te entreguen ya Doctor, ¿al don le duele? Yo quiero más que vida de hospital Ya pronto Vas al servicio social Mira ahí va ese interno Distraído Pensando en salir de aquí Es penoso sin dudar Que de guardia vaya a estar La luz del sol no verá jamás Adiós a tu vida social Ingresos y altos que hacer Tiene que hacer Ordene, ordene, ordene Mi mayor Allá va Abraham Es un interno Yo no quisiera su lugar Ya se le escapa un paciente Yo quiero más que vida de hospital Quiero congresos que al mundo asombren Sin guardias yo quiero estar Y dormir feliz al fin Y me entiendan de verdad Quiero mucho más que oíste y ya La luz del sol no verá jamás Más que va a estar Sí, pero el sol no verá jamás Es un interno Y si, una luz del sol Quiero que va a estar ¿No? Sí, pero la luz del sol